Durante este viernes, las autoridades de la Policía de Control Fiscal se encontraban realizando un operativo de rutina frente a la entrada de Playa Piñuelas. En ellos detectaron un camión que transportaba una importante cantidad de drogas, aparentemente de marihuana y cocaína, junto con armas de fuego AK-47 y 9 milímetros. Ante esta situación, se coordinó de inmediato con el Ministerio Público para ordenar la detención del conductor del vehículo y la custodia de la unidad de transporte, para que así se hicieran presentes los agentes del organismo de investigación judicial. Actualmente, las autoridades policiales se encuentran realizando la revisión del pesaje de la mercancía distribuida en 82 bultos. El hallazgo se dio en carretera y las autoridades piden a las personas denunciar este tipo de actos a los números telefónicos 2539-6800 habilitados las 24 horas del día.